hoy estamos compartiéndole a los amigos agricultores que nos van a ver desde su parcela con don rigoberto hemos manejado un plan de manejo por agro en el portafolio de maíz esta parcelita está alcanzando los 25 días y tiene dos aplicaciones bien importantes que son un tratador de semilla llamado tique y tenemos la aplicación de clixen que como pueden ver estamos totalmente libres de maleza don rigoberto quisiera que nos explicara la experiencia obtenida en la aplicación que se ha realizado a nuestros amigos agricultores para que vea que nuestros productos se trabajan con el agricultor de campo bien amigos agricultores ha sido una buena experiencia de trabajar con la empresa por agro acá las indicaciones pues la seguimos al pie de la letra y tratamos la semilla con un tratador de semillas llamado vique y después antes de germinación de la semilla le echamos un sellante como esperamos le echamos a la banda de humedad este 200 cc por bomba y excelente como ustedes pueden ver está completamente limpio y eso me alegra así es don regoberto gonzález cómo ve usted la experiencia de trabajar el año pasado sin eclipse al día de hoy que este año está poniendo una práctica nueva en su en su parcela si no hay una experiencia nueva que ha adquirido y hoy y veo los efectos y yo considero de que voy a seguir trabajando con con esos métodos también ustedes amigos agricultores los invitamos a que tengan buenos resultados en sus parcelas utilizando los productos por agro